Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Titan Souls 46 muertes Hemos eliminado ya 12 titanes, no sé cuántos hay en total, la verdad, no tengo ni idea Estoy leyendo en los comentarios, me habéis dicho que la combinación de aquella... De aquella habitación, ¿vale? Que pensamos que era un secreto, parece que simplemente es... La combinación para llegar a la planta, ¿vale? Aquí en la parte del bosque y tal Que la descubrí por mí mismo También me habéis dicho que estas cosas, pues las podemos romper rodando No tengo ni idea, tío Así que venga, vamos al último... Al último bosque, supongo, de esta zona Que es el que está por aquí, supongo Digo yo que estará por aquí, la verdad Bueno, no tengo la menor idea Y después de aquí, pues no sé a dónde tiraremos No sé a dónde buscar Creo que efectivamente el mundo va cambiando Mira que vamos acabando con los titanes Me imagino que, claro Se alterará un poco el universo y tal La verdad que vamos acabando con ellos Vale por Dios, ¿esto qué es? Este soy yo El del centro Vale por Dios, aquí tampoco hay nada Aquí no hay nada, ¿en serio? Debe ser como una... Un lugar de lore, simplemente puede ser A ver Pues aquí no hay nada tampoco ¿Dónde está el titán que nos falta? Patapín, patapún ¿Dónde estás? Espérate Eh Vale ¿Habrá algún... ¿Otro camino con bolas de nieve de esas? No sabía que se podía romper rodando Soy medio gilipollas Que no lo probé A ver, tenemos el izquierdo y el derecha muertos Falta supuestamente el de arriba, tío A ver, va a haber un camino o algo No creo, ¿no? ¿Va si le pego al árbol? No Este ya lo hicimos, ¿verdad? Este era el yeti ¿Este era el yeti? No, esta era la serpiente, ¿verdad? No, espérate Esto ha llevado a otro lugar, creo ¿Por aquí creo que íbamos a otro lugar? ¿Puede ser? ¿Esto era el principio, creo? Esto ha llevado al principio Bueno, voy a esperar por aquí Porque parece que por la parte de hielo Si me he dejado algo, vale Comentádmelo, gente Porque es normal Es normal dejarte cositas Cuando estás aquí en directo, ¿sabes? ¿Es el principio del juego? ¿Que ahora está inundado o algo así? ¿Puede ser? ¿Me puedo dejar caer? No Mira, parece que hay una entrada ahí, tío Espérate Lo sabía, tío Vámonos Madre mía, tío Soy Diana Jones Ay, Dios mío Aquí no hay nada ¿Verdad? No ¿Por aquí? ¿Una zona nueva, quizá? No No tendría sentido que fuese un titán Porque recorrernos todo esto otra vez No tendría mucho ¿Hay un camino por ahí por la derecha? ¿Por aquí también? Joder, tío Hay demasiados caminos Espérate Esto me suena Ah, no No me suena tanto ¿Qué es eso? ¿Dónde me estás llevando? Eh, sí Yo ya pasé por aquí, ¿no? ¿Qué hay aquí? Ah, el ascensor Este lo cogimos para subir a la parte de hielo Madre mía Vaya caos de mundo, tío Hay una entrada aquí, ¿verdad? Esto sí es un titán Esto es un titán Espérate Dios mío Espérate A ver si encontramos la parte de El checkpoint, tío Aquí está Vale Pues aquí tenemos tres titanes En la parte de hielo me falta uno, gente Y la verdad que no sé Cómo dar con él A ver, venga ¿Qué es esta cosa? Babosa de fuego, tío Coño Sois gilipollas No pensé que fuese a morirme tocándole, tío Bueno, bueno, bueno ¿Qué coño? ¿Qué esperaba? Tocando una mierda de fuego De cuatro metros de alto ¡Oh, Dios! Vale, vale, vale He visto Uy, que me quedamos A ver ¿Qué es esta pelota, tío? ¡Hoy va! Espérate Era que me tiraba otra ¿Verdad? Eh, pero devuelven mi flecha Que no tengo flecha, gente Ah, que le estoy atrayendo Va, espérate un momento No entiendo nada Tengo que atraer... Vale, vale, vale Espérate un momento Tengo que meterle la flecha en la boca Y atraerle hacia la... A la bomba esa, ¿no? Y la explotará dentro, quizás Pero... No es fácil, ¿eh? Vale Pero es que, claro Si me tira el fuego en la boca Joder, ¿pero cómo le atraigo, tío? ¿Sin quemarme? Ay, a ver, a ver Es que la bola no puede estar tan pegada a la pared Es que ahí no tengo... No tengo margen de maniobra Que ahí no tengo margen de maniobra No para de escupir fuego, ¿veis? No, no sé No me da ello, gente No me da ello Ven aquí, ven aquí Pero es que el fuego la... Ah, no entiendo Vale Hola, pero bueno ¿Qué? ¿Qué? Mierda Ah, mierda Pero... Vamos a ver Cuando explotó y quedó el cristal No tenía flecha No tenía la flecha ¿Cómo cojones le disparo? Ah, no puede ser ¿Por qué poco, tío? Ah, ¿por qué poco? Vale, ya está Qué fácil, coño Sí que tenía la flecha Sí que tenía la flecha Es fácil, a ver Ya sabéis, ¿no? Cuando te lo pasas Es fácil Pero cuando no paras de morir Dios mío Este juego es injustísimo A ver ¿Qué más caminos hay? Primero muerto De acuerdo ¿Por aquí hay algo? ¿Por aquí hay un camino? Guau, ¿y eso? Eso va a ser un titán, ¿verdad? ¿Cómo cojones llego ahí? ¿Y para qué es este puente? ¡Ajá, amigo! Verdad ¡Oyos! Vale, te he visto ¡Ay! ¡Lo tenía, gente! Mierda Me he reventado Lo tenía Y lo tuve por un momento Vale, vale Es que no me conocía las mecánicas ¿Esta cosa qué es? Mierda Me ha quedado atrapada la flecha Joder con la flecha Pero bueno Mierda Estoy muerto ¡Hostia! No vi eso, tío Dios, este me está costando No consigo ver el punto, claro En el momento del disparo No consigo verlo A ver, pero déjame ¡Ay! ¡Le tenía, chavales! ¡Le tenía! Ah, creo que el mejor momento Es cuando empieza a girar Ahí le tenía Me he arriesgado mucho Porque dice, bueno Le puedo dar Le puedo dar cuando empieza a girar Creo que el mejor momento Es ese, ¿eh? Cuando empieza a girar Porque si no Luego es un caos Tío No, espera No, no No pensé que gire He vuelto a fallar Mierda Vale ¡Ay! ¡Ay! Dios, creí que le daban la vuelta ¡Mierda! ¡Nada! Vale ¡Mierda! ¡Qué va! ¡No! ¡Ay! Me di contra el puto pilar de fuego Me cago en la puta Sigo insistiendo Que el mejor momento Es cuando empieza a girar Es que no veo otro, ¿eh? Porque hacerle un poco el lío Cuando empieza a estirarse Con los brazos Me resulta complicadísimo, tío Ahí estamos Logro desbloqueado Leak Spin Perfecto Posiblemente Haya un logro De matarlos a todos Sin morir, ¿sabes? Pero échale un par de cojones Si tienes huevos ¿Sigue vivo o qué? No Vale Me queda uno El que vimos antes El cadáver ese Gigante Me queda uno aquí Estos cristales No son nada, ¿verdad? No Aquí Sí señor Aquí está el boss Joder ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Coño, está quemando el suelo ¿Yo por dónde voy? Ahí le tenía Le tenía, loco Le tenía Hostia, qué putada Espérate Este hay que matarle rápido Este hay que darle En el punto clave Rápido Como te encierre Con el fuego Está fuera Dios ¡Ay, le tenía! Me cago en... Ah, estoy encerrado Estoy encerrado ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios! Espérate, voy a hacerlo bien Tengo que baitearle Vale ¿Hola? Pero me da un... Me da un respiro Vale, vale Ok Ahí estamos Fácilísimo ¡Me cago en Dios! Había que matarle rápido Tío Siempre hay que aprovechar Ese momento Es que siempre hay un momento clave Al inicio del boss Que es cuando le puedes matar Yo creo que a casi todos Eso es lo bueno De este... De estos jefes De este juego, tío Que no es que tengan fases Y tengas que seguirse las mecánicas Simplemente El momento clave ¿Sabes? Bueno, pues ya me pasa esta parte Qué fácil Sigo sin saber qué es esto Realmente Parece que no es nada Venga, les digo Vámonos Qué fácil, tío La parte de fuego Sencillita Me costó más el hielo Creo, eh Espera Esa es la parte de... Eso era el elevador, ¿no? Toma la boca ¿Esto qué es? Esto... Esto no sé muy bien Qué son, tío O sea, mi manera Que sea la parte del lore Y demás Pero yo no lo entiendo ¿O soy muy... Soy un poco imbécil O no lo entiendo? Siento que me estoy dejando algo O sea, siento que me estoy dejando al... A un titán de hielo, eh Pero... Si me lo ponéis en los comentarios Yo os lo agradeceré bastante O sea, cómo llegar a él y tal Al que me falta, quiero decir Eso lo hicimos, ¿no? Sí Este era el comienzo Ah, aquí es donde estaba el... El caballero Wow Aquí es donde estaba el caballero El caballero legendario y tal Espera un momento No hay nada por aquí Estoy bastante perdido En cuestión de lo que es el mapa del mundo Estoy bastante perdido Creo que voy a volver a la zona de hielo, ¿vale? Uh, mira Este camino aquí He ido por aquí, creo que no Ah, coño Esto era el secreto Esto era el secreto Por ahí vinimos A ver, voy a coger el ascensor Porque parece que no hay más camino por ahí Solo ese Si me podéis guiar También os lo agradeceré, ¿eh? Porque la verdad que no es nada relevante Que me digáis por dónde es y tal Lo verdaderamente importante del juego Es cómo matar a los titanes Y eso no quiero que me lo digáis Simplemente Eh, secretos Y por dónde ir Y esas cosas Cómo encontrar las citas que me faltan Etcétera Los que ya os habéis pasado el juego Seguramente se han sido unos cuantos Yo os lo agradeceré, ¿vale? ¡Vámonos! Esto me llevaba al hielo ¿Verdad? Sí Voy por ahí ¿Qué has echado al lado? ¿What? Vale, será que le di sin querer Porque soy gilipollas, como siempre Pa-pa-pa-pa-pa-ra Pa-pa-pa-pa-pa-ra Aquí no se podía Ahí estaba La serpiente ¿Veis? Es que me falta Me falta uno, tío ¿Es aquí? Ahí va ¡Cuño! ¿What? ¿Qué? 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 ¡Qué cojones! Pero esto no estaba antes, ¿no? ¿Esto no estaba bloqueado o algo? Ah, si lo toco me muero Vale Ah, entiendo, 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 entiendo Espérate De algún modo tengo que hacer que el rayo vaya ¡Ah! De algún modo tengo que hacer que el rayo vaya hacia los dientes Espérate Joder, chaval Pero es que, claro El tío encima exhala un montón de aire Y te empuja A ver, creo que es más cómodo si lo hago hacia atrás Casi Pero bueno ¿Quieres disparar hacia allí? ¡Ay! Casi Ahí estamos ¡Ay! Se ha ocultado rápido ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Mmmmm ¡Ay! Ahí estamos ¡Perfecto! ¡Dios! ¡Sí, señor! Esto también era fácil, cojones Estaba fácil, ¿eh? ¡Qué satisfacción da matar a estos bosses, eh! Es como el Dark Souls Matas a un boss y sientas una satisfacción bestial, tío Vale, ¿ahora qué? Vale Aquí estaba el Yeti Por aquí no había nada, realmente ¿Qué es lo que había por aquí? ¿Qué es lo que? No tengo ni idea de qué significa eso En fin, chicos Dejadme los comentarios, ¿vale? Por favor Así no tengo que ir ahora Porque estoy algo perdido Estoy algo perdido Y si me he dejado algo, también Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.